5 de la mañana, 54 minutos, el exalcalde de Saravena, Yesid Lozano, fue víctima de un atentado cuando salía de un establecimiento de comercio ubicado en el centro del municipio de Portul. Desde una moto, dos hombres le dispararon, pero el esquema de seguridad del exfuncionario reaccionó y uno de los presuntos atacantes resultó herido. Lozano, quien hace parte del partido Centro Democrático, salió ileso y fue llevado a la estación de policía para recibir protección de las autoridades mientras se realiza su traslado a otra ciudad. Mis escoltas reaccionaron primero que ellos y fue lo que se presentó acá en el municipio de Portul. Desconozco en este momento el estado de salud del sujeto que iba a atentar contra mí y primero me encuentro bien, gracias a Dios.